En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la bendición de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, soledad, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de la comunicación humana es absolutamente fascinante en sí mismo, pero adquiere connotaciones muy particulares, muy profundas, cuando uno empieza a conectarlo con la fe, cuando uno empieza a conectarlo con el apostolado. Por ejemplo, pensemos esto, ¿qué comunicadores, qué tales somos nosotros en la comunicación? No se puede hacer apostolado sin comunicación. Ya se trate de un grupo, una asamblea, una pareja, un enfermo. Todo el tiempo estamos comunicándonos. ¿Somos buenos para eso? ¿Estamos haciendo una buena comunicación? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Y yo creo que el siguiente punto en las dimensiones, hemos estudiado un poco, recordación, emoción, inteligibilidad, aplicabilidad. Ahora vamos a hablar de oportunidad. Para mí es la más difícil de todas estas, porque la oportunidad es como esa capacidad de dar el mensaje justo en el momento justo. Y esa cualidad requiere muchas cosas. Sobre todo requiere una gran capacidad de escucha, de observación, de acogida, como un conocimiento interior de las personas. Trabajar en la oportunidad es buscar que la salvación llegue cuando tiene que llegar. Hay una palabra que se utiliza en teología, que es la palabra economía. Pero se utiliza no tanto en el sentido de bienes materiales, sino más bien en el sentido de una dispensación. Es decir, el dar a tiempo lo que hay que dar. El dar en su momento lo que hay que dar. Ustedes recuerdan que hay un elogio que hace Cristo. Este es el administrador fiel y prudente que el Señor ha puesto al frente de su casa para que reparta la ración a sus horas. Eso es exactamente la economía. ¿Cuál es el momento, por ejemplo, para utilizar palabras de consuelo? ¿Cuál es el momento para utilizar palabras tal vez de reproche, de exhortación, de qué más podríamos decir? Pues tantas palabras que hay que hacer de cuestionamiento. Observemos que Cristo no mantiene un mismo tono de discurso todo el tiempo. Un ejemplo impresionante es cuando, estando en cesarea de Filipo, pregunta a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cristo les vuelve a preguntar, pero ya a ellos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la voz y dice, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y mira la palabra que le dice Cristo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Son palabras muy hermosas de escuchar. Alentado por esas palabras, unos minutos después, Pedro se pone a darle consejos a Jesús. Básicamente a decirle, mira a ti no te puede suceder eso, eso de cruz y todas esas cosas que tú estás diciendo, eso no te debe suceder. Y Cristo cambia completamente el lenguaje. Y ahí es cuando le dice, apártate de mí, Satanás. O detrás de mí. Es una traducción un poco más cercana. Que significa detrás de mí, quiere decir, yo voy delante, tú vas detrás. O sea, tú no eres el que me dirige a mí. Mantengamos las cosas en proporción y en orden, Pedro. Tú vas detrás, yo voy delante. Entonces, Cristo tenía esa palabra oportuna. ¿Qué es lo que hay que decir en cada momento? La comunicación oportuna es un poco más fácil cuando es comunicación en tiempo real. Con la voz y el sonido hay una comunicación que es dialogada. Y en la imagen hay una comunicación que es conversada. Entonces, esa es comunicación en tiempo real. Ahí podemos ser un poco más oportunos. Hablar con oportunidad es sembrar cuando hay que sembrar. En los países donde hay estaciones muy marcadas, es perfectamente claro que hay momentos en que no es para sembrar. Entiendo yo, yo no sé nada de agricultura, pero entiendo que en lo más cerrado del invierno, pues no es el momento para sembrar. Ahí no es cuando toca sembrar. Cuando hay que decir la palabra, cuando hay que callar, cuál es el momento de decir cada cosa. Lo mismo vale también en nuestra comunicación fraterna. ¿Cuál es el momento de hablarle a esta persona? Tal vez nadie le ha dicho algo. Tal vez no se da cuenta de que está teniendo una actitud que es muy dura y muy incómoda. ¿Cómo hablarle? ¿Cuál es el momento para hablarle? Entonces, todo eso implica esa dimensión de oportunidad. Pero por encima de nuestras previsiones, la oportunidad la crea la providencia de Dios. Es decir, es Dios en su providencia el que continuamente nos está regalando textos, nos está regalando sonidos, nos está regalando imágenes. Y también es hermoso pensar que nuestra comunicación no es únicamente entre nosotros, sino que Dios también se está comunicando con nosotros. Es muy hermoso pensar que a través de la liturgia de las horas, a través de la santa misa, incluyendo la homilía, a través de una jornada de formación como esta que ustedes están teniendo, a través de un retiro espiritual, Dios está queriendo mantener una comunicación viva con nosotros. En este sentido, quiero destacar algo muy hermoso sobre las parábolas de Cristo. Las parábolas de Cristo nos hacen ver que Cristo mantenía una comunicación constante con el Padre. Es decir, que a Cristo todo le hablaba del Padre. Él veía, por ejemplo, a una señora que estaba preparando pan, entonces que mezcla un poquito de levadura con la masa, la labor de amasar es pesada, se requiere fuerza. Y esta mujer hace su trabajo, seguramente, bueno, pues le cuesta, suda, está haciendo su labor. Y Cristo está viéndola, está viéndola y está conectando con el reino de Dios. ¿Qué tal uno vivir así? ¿Qué tal uno vivir de tal manera que todo sea comunicación con el Padre? ¿Qué tal uno vivir de tal manera que cada cosa, hasta la más pequeña, se convierta en un lenguaje de Dios para nosotros? Va Cristo caminando por ahí por las afueras de Nazaret y ve a un hombre que lleva en el borde de su vestido, lleva un poco de semillas y las va arrojando al estilo como sembraban ellos. Y Cristo está viendo eso, está viendo eso y está pensando en el Padre. Él vivía realmente en la atmósfera del Padre, él vivía sumergido en el Padre. Él no perdía la comunicación con el Padre. En la espiritualidad católica clásica eso se llama presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Pero Cristo nos muestra un modo muy práctico de vivir en la presencia de Dios. Y las parábolas de Cristo son una manera de vivir como educando la mirada. Las parábolas de Cristo son una escuela para nuestra mirada, de modo que nosotros nos eduquemos en encontrar el actuar de Dios, la acción de Dios en todas las cosas. Aún en las más sencillas, detrás de muchas predicaciones de Cristo, no es difícil imaginar sus ojos que todos lo observan y que van aprendiendo y que van conectando y van relacionando. Llegó la época de podar las viñas. Entonces Él ve cómo van con esas tijeras o con un cuchillo, quién sabe qué utilizarían. Van cortando ramas, van podando ramas. Y Cristo está relacionando eso con la acción del Padre. ¿No te parece maravilloso? O sea, realmente Cristo vive sumergido en el Padre. Cristo vive sumergido en el reino del Padre, en el reino de Dios. Todo le habla del reino de Dios. Cristo no pierde la conexión. Y cuando Él nos da sus parábolas, cuando Él nos dice el reino de Dios se parece a, se parece a, es para que nosotros miremos la vida y digamos, hey, esto se parece, esto se parece. Es decir, para que aprendamos a que todo nos habla de Dios. Y de esa manera, todo momento se convierte en un momento comunicativo con el Padre. Es la manera como Cristo va obrando. Esa es la manera como Él usa sus ojos y es la manera como Él quiere que aprendamos a usar nuestros ojos. Es impresionante pensar en eso. que Cristo estaba en la tierra, pero de alguna manera vivía en el cielo. Vivía sumergido en la realidad del Padre, en la verdad del Padre, en el amor del Padre. Él permanecía ahí. Y yo creo que ese es el gran ideal que nosotros podemos tener en nuestro servicio y en nuestra vida consagrada. El gran servicio nuestro es ese. Imagínate una religiosa, un religioso que vive como Cristo. Es decir, que vive así, como en una conexión permanente con el Padre. y que le ayuda a la persona también a ver a ver lo que la persona tal vez no está viendo. Es decir, si nosotros aprendemos a vivir sumergidos en el Padre, nosotros también ayudaremos a que otras personas puedan conectar todo lo que les está pasando con Dios. y esa es exactamente la manera de renovar la vida y de vivir lo más amargo. Yo quiero recordar aquí el testimonio de un amigo mío el cual tiene esta enfermedad que se llama ELA. Ustedes conocen muy bien lo que produce esa enfermedad. Es una enfermedad incapacitante, progresiva, incurable. Se puede más o menos manejarla. es una enfermedad muy compleja porque, por ejemplo, hay factores psicológicos, somáticos que afectan a la persona. Una emoción fuerte bloquea especialmente el movimiento de una persona que tiene ELA avanzado. Es como estar en una especie de prisión, pero una prisión que cada vez se vuelve más estrecha. Bueno, hace poco mi amigo cumplió 70 años de edad. Con motivo de esa fecha fuimos con otras personas, tuvimos la Eucaristía en la casa de él. No hay otra manera de celebrar, ahí es muy difícil movilizarlo. Celebramos la Eucaristía en la casa de él. Y bueno, compartimos un buen rato con otras personas. Oiga este testimonio para que usted vea cómo Dios puede hacer tanta obra en una persona con esas limitaciones. Él habla con mucha dificultad porque también ha perdido mucho del movimiento de sus músculos, de la afonación. Entonces, decía él, dando este testimonio, decía, Dios me ha dado la oportunidad de depender cada vez más de él. Esa es una frase de un santo. O sea, imagínate lo que es estar en esa condición. Gracias a Dios él tiene su esposa que es una gran mujer que entre otras cosas no solamente lo ama, lo cuida, sino que también ella tiene un don de alegría muy hermoso y muy necesario en una circunstancia como esta que puede ser tan triste. Repito la frase de él, Dios me ha dado la oportunidad de depender cada vez más de él. La oportunidad de depender. ¿Cuándo había oído yo esas frases, esas palabras en ese orden? Nunca que yo me acuerde. Porque nosotros, en la cultura en la que vivimos en todo esto que llamamos occidente, nosotros celebramos, exaltamos la independencia. Lo que nos encanta es ser independientes y yo tomo mis decisiones y yo hago lo que a mí me parece. Pero él lo que está diciendo es que para él la dependencia, dependencia de Dios ha sido una oportunidad. De manera que él ve su movimiento tan limitado y el deterioro de sus músculos que es algo inevitable en esa enfermedad, él ve el deterioro de sus músculos, ya los ve no como una pérdida, sino que los ve como una oportunidad. Porque en el fondo no hay lección más importante en esta tierra que depender de Dios. Aprender a depender de Él. Eso es lo más importante. En el fondo cuando decimos que Dios es el Señor, lo que estamos diciendo es yo dependo de Él. Entonces, depender de Dios. Y él tiene esa, él está viendo cómo día por día va dependiendo más. Es algo impresionante. Además, para mí es una enorme bendición tener a este amigo porque pues es una persona que claramente está sufriendo. Él lo mira desde ese ángulo tan positivo, pero nadie niega el sufrimiento que eso tiene. Y entonces, este hombre hace oración, él es un creyente y él hace mucha oración en primer lugar por su familia, por supuesto, tiene varios hijos. Él ora mucho por sus hijos, él ora por la iglesia. Yo pienso lo que vale la oración de una persona y una persona que está participando de la cruz de Cristo y yo tengo la alegría de que una de las personas por las que él ora soy yo. Ese es un regalazo, es decir, eso es oro puro lo que está haciendo, que una persona sí ore por mí, ese es un regalo muy grande. Entonces, todas estas ideas vienen cuando pensamos en la oportunidad y tenemos que pedirle mucho a Dios, dos cosas, que nosotros aprendamos a ser oportunos con las otras personas por un lado y que nosotros tengamos nuestras antenas siempre despiertas para percibir el paso de Dios como nos enseñó Cristo a través de sus parábolas. Señor, que mis antenas estén despiertas porque tú me estás hablando, tú me estás hablando, Dios me está hablando todo el tiempo, Dios no se toma descansos, Dios no se toma recreos en la obra más importante que Él quiere hacer contigo y la obra más importante que Él quiere hacer contigo es tu santificación porque Él quiere que nosotros seamos, como dice la carta a los ofesios, santos e inmaculados en su presencia por el amor. O sea, que este es un día en que Dios quiere que avance tu camino de santificación porque si tú no lo tienes presente, Dios sí que tiene presente que el número de días es contado. ¿Cuántos días nos quedan? Esa es una pregunta muy fuerte. Una regla que le ayuda a uno a llevar cuentas de días es que tres años son más o menos como unos mil días. entonces eso quiere decir que diez años son un poco más de tres mil días, se acerca como a tres mil quinientos días. En la edad en la que muchos de nosotros estamos, pensar en diez años de vida, digamos que se ve razonable, solo Dios lo sabe. Pero cada vez más cuando uno piensa me quedarán diez años más, yo vivo en un convento con cinco hermanos que tienen más de ochenta y con dos hermanos, dos frailes que tienen más de noventa. Bueno, ahí tratamos las cosas con mucho humor. El que es mayor de todos es un padre que se llama Francisco, Francisco Pardo. Es el nombre de él, tiene noventa y un años y un poquito. Y este padre, Francisco, bueno, pues, lo tratamos siempre con mucho humor, tratamos de no ser demasiado trágicos, pero todos sabemos que él está muy frágil. Entonces, todo el mundo le llama el padre Pachito, el padre Pachito, y entonces decimos que tenemos el proyecto Pachito 100. Pachito 100. Y se lo decimos a él, acuérdese, Pachito, que estamos en el proyecto Pachito 100. Y a veces hace unos ojos ese hombre como diciendo yo no sé, yo no sé si alcanza ya y algunas veces dice abiertamente yo creo que no llego. Entonces, Dios sabe que nuestros días son contados, pero aunque no sea por vejez o por enfermedad o por accidente, Dios sabe. Dios es el único que sabe qué es lo que nos va a suceder. Y Dios trabaja, lo que te quiero destacar en esto de la oportunidad, es que Dios trabaja todos los días. Dios no tiene otra manera de trabajar en tu vida que trabajar en tus días. Esa es la frase más filosófica que vamos a decir en esta conferencia, te la repito. Dios no tiene otra manera de trabajar en tu vida que trabajar en tus días. O sea, que este es un día para el trabajo de Dios. Este. Este es un día en que Dios quiere que avance. ¿Avance qué? Pues avance tu configuración con Él. Este es un día para cristificarte. Este es un día para tener entre nosotros, como dice Filipenses 2, los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo al arte de su categoría de Dios y sigue todo el cántico. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Entonces, este es un día en el que Dios quiere trabajar. por eso, cuando reflexionamos sobre la oportunidad en la comunicación, tenemos que tener esos dos pensamientos y ahí cerramos ese tema. Primero, dame Señor la gracia de ser oportuno, que yo hable lo que tengo que decir, que yo calle lo que tengo que decir, que yo tenga el gesto y la palabra oportuna, como dice una de las plegarias eucarísticas, el gesto y la palabra oportuna, con las personas a las que atiendo, con las personas que me escriben, con las personas que me hablan, que yo tenga el gesto y la palabra oportuna, que yo pueda leer a las personas, qué puedo hacer por esta persona, cuál es la mejor manera de hablarle. Eso por una parte y por otra parte, como ya dijimos, que estemos dispuestos a recibirle el mensaje de Dios, porque la única manera que Dios tiene de trabajar en mi vida, es trabajar en mis días. ¿Y mis días cuáles son estos? Este es un día donde Dios quiere trabajar. Bueno, la siguiente dimensión que queremos mencionar es la portabilidad. ¿Portabilidad qué es? la capacidad de acompañarme un mensaje. En este sentido, nada es tan portable como los textos. La portabilidad del texto es la memoria. Y por eso el cultivo de la memoria ha sido siempre muy importante en la espiritualidad católica. Así, por ejemplo, San Agustín decía que tres eran las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad. La memoria es una de las potencias del alma, una potencia que está muy descuidada hoy. Téngase en cuenta que en los tiempos bíblicos la memoria era la gran herramienta para la comunicación con Dios. ¿Por qué lo digo? porque mira las palabras que aparecen ahí debajo de texto. Texto, que antes decía palabra, texto celebrado, texto cantado, texto repetido, texto proclamado, texto leído, texto publicado. Me llama la atención sobre todo este que dice texto repetido. Hay un pasaje del Evangelio donde aparece esto de la repetición. Un escriba le dice a Cristo Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? En la ley de Moisés aparecen como 600 mandamientos, ¿no? Vamos a ver qué tanto puedo yo ir corrigiendo estas A's. Entonces, aparecen más de 600 mandamientos y le dice el escriba, ¿cuál es el más importante? Jesucristo le responde, el más importante es amarás a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué sigue en esa lectura? El escriba dice, sí, tienes razón que lo más importante es amar a Dios y repite la repetición. Y aquí cambiando las A's. La repetición, la repetición es fundamental y la repetición es fundamental porque la repetición es la escritura voluntaria que tú haces. Repetir es escribir voluntariamente en tu corazón lo que tú quieres conservar. Yo tuve una experiencia muy bonita en Irlanda, bueno, muchas experiencias bonitas en mi querida Irlanda y una de esas experiencias fue que en aquel tiempo había un religioso en el convento donde yo estaba era el St. Saviour's St. Saviour's Priority. Bueno, yo estaba allá en ese convento y había un fraile que muy, digamos, muy puntual en toda la liturgia de las horas, en todo el oficio divino. Él estaba siempre ahí muy puntual pero me llamaba la atención que aunque él llevaba el breviario casi no lo utilizaba. Él oraba de memoria entonces yo me puse como un niño curioso entonces yo llevaba mi breviario y estaba así bien atento a ver si de verdad se sabía los salmos se sabía los salmos este hombre se sabía los salmos y los cánticos obviamente pues en el idioma inglés que es el que rezaban allá eso me llamó poderosamente la atención mira decíamos aquí que una de las dimensiones es la repetición el texto repetido es el texto más portable y hay un pasaje del evangelio que nos muestra de manera impactante lo que significa un texto portable cuando Cristo es llevado a su pasión le quitan todo le quitan su dignidad le quitan sus discípulos le quitan su ropa bueno sabemos lo que sucede lo azotan de una manera brutal cuando Cristo está en la cruz Él dice algunas palabras que se recuerdan y se meditan en la iglesia las llamamos las siete palabras por eso se habla del sermón de las siete palabras las siete palabras de Cristo en la cruz bueno dos de esas palabras son salmos Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? es un salmo que continúa diciendo a pesar de mis gritos mi oración no te alcanza pero tú estás en el santuario sigue diciendo y termina con una proclamación de la confianza en Dios que salva es el salmo 22 y luego hay otro salmo que es el salmo 30 o 31 que es de las últimas palabras que dice nuestro Señor en la cruz a tus manos encomiendo mi espíritu y como continúa ese salmo tú el Dios leal me librarás entonces fíjate la importancia del texto y la importancia de la repetición el texto repetido fíjate la importancia del texto es muy probable que cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida perdamos la capacidad de leer no podemos leer agotamiento los ojos se nos dañan en fin es muy importante hacernos esta pregunta ¿qué va a habitar mi mente cuando lleguen mis últimos momentos en esta tierra? ¿qué es lo que va a habitarme? eso que me va a habitar es lo que va a servirme de consuelo de esperanza de fe en esa hora definitiva ninguna hora más definitiva que esa ¿qué es lo que me va a habitar? ¿cuáles son las voces que yo voy a oír? ¿qué es lo que yo voy a recordar? entonces tenemos que preguntarnos eso porque el texto es lo más portable y nosotros tenemos que esforzarnos tenemos que cultivar la memoria está muy descuidada hoy la memoria muy muy descuidada pero la memoria es fundamental fundamental porque la memoria es lo más portable que tú tienes a Cristo le quitaron todo Cristo no tenía ningún rollo de la ley ni de profetas ni de salmos Cristo no tenía ningún rollo ahí de hecho ni siquiera podía moverse pobrecillo nuestro señor estaba crucificado pero tenía un tesoro en su corazón en su memoria tenía los salmos es lo que estoy tratando de decir entonces como él tenía ese texto él podía aferrarse a ese texto y nos estaba enseñando algo muy importante lo que es realmente portable hay sonidos que no podremos llevar bueno tal vez los recordaremos o los podremos cantar pero hay sonidos que no podremos llevar hay imágenes que no podremos llevar como fueron los últimos días de San Agustín San Agustín estaba convencido de que al llegar el final de la vida lo único que tenemos es la misericordia de Dios y el camino más seguro para la misericordia de Dios es un corazón humilde y arrepentido San Agustín varias veces juega con las palabras miseria y misericordia de tal manera que cuando nosotros reconocemos nuestra miseria ante Dios ese reconocimiento sincero y humilde abre las compuertas de su misericordia entonces que hizo San Agustín cuando ya iba llegando al final de su vida estaba prácticamente postrado en cama él mandó que escribieran con letras grandes escribieran los salmos ¿cuáles salmos? hay siete salmos que se conocen como los salmos penitenciales de los cuales por supuesto el más famoso es misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado como te das cuenta yo estoy haciendo mi tarea yo estoy tratando de aprenderme también los salmos siguiendo el ejemplo de mi amigo irlandés y yo les invito a que ustedes hagan eso les invito a que ustedes traten de retener al máximo de repetir al máximo porque no hay nada más portable que la memoria traten ustedes de retener al máximo curiosamente en una de sus últimas catequesis o sea en la de hoy una de las cosas que dice el papa es lleven el texto del evangelio con ustedes llévenlo lleven un librito lleven el evangelio con ustedes y léanlo portabilidad tenlo cerca pero yo quiero insistir en este punto quiero insistir la importancia de la memoria que recuerdos que va a habitar me gusta ese verbo en inglés lurking around what would be lurking around when you come to the end of your life what kind of thoughts what kind of feelings what kind of memories will be lurking around at that time in your soul que estará habitándote que estará dando vueltas en ese momento allá en tu corazón entonces tenemos que cultivar mucho la memoria todo lo que podamos aprender todo lo que podamos repetir la repetición es muy importante en tiempos de cristo se calcula que máximo un 10% de las personas sabían leer el 90% de las personas como alimentaban su fe repitiendo y cuando iban en esas peregrinaciones como funcionaba pues había uno que se sabía muy bien el salmo porque eran sobre todo salmos lo que rezaban lo iba diciendo y los demás se iban repitiendo o todos ya se lo sabían esos salmos se conocen como los salmos de las subidas porque eran los salmos que acompañaban la subida hacia Jerusalén los salmos de las subidas entonces iban repitiendo yo les invito yo les invito a que cultivemos eso un experimento en el que estoy metido desde hace años aquí contándoles cosas es que como tengo todos estos viajes y muchas veces tengo que rezar solo por razón de tiempo y bueno yo tengo grabada la liturgia a las horas entonces por ejemplo estamos en el martes martes no miércoles es ya no sé en qué día vivo hoy es miércoles dirán ustedes que entonces recé lo que no era pero no ahí tengo un programa que que me lleva al día preciso entonces miércoles de la segunda semana eso está grabado entonces yo rezo la mayor parte del tiempo yo rezo oyendo y repitiendo por eso les digo que yo soy medio judío yo no soy mucho de imágenes hay unas cuantas imágenes que me llegan profundamente al corazón pero muy poquitas mi estilo es el estilo de los trapenses que casi no utilizan imágenes mi estilo es el estilo casi judío casi sin imágenes yo le creo muchísimo a la repetición entonces yo pongo por ejemplo ahí donde estoy hospedado yo pongo laudes como es miércoles de la segunda semana del salterio ahí está todo todo laudes con su himno antífonas lectura todo y voy repitiendo y voy repitiendo porque estoy en esa tarea no estoy en la mejor época de mi vida en la memoria yo he debido empezar esto años atrás pensando en personas jóvenes que alcanzo a ver desde aquí yo les invito procuren ustedes que tienen el cerebro más fresco procuren eso santo tomás de aquino por ejemplo se sabía prácticamente toda la biblia santo domingo de guzmán se sabía el evangelio de san mateo y podía recetar de memoria casi completas las cartas de san pablo o sea los santos cultivaban la memoria porque la gran pregunta es esa eso tiene que estar ahí que estará dándole vueltas allá a mi corazón además hubo un sacerdote hace muchos años que en una confesión me dijo una cosa muy cierta me dijo la mejor manera de librarse de pensamientos malos es llenarse de pensamientos buenos la mejor manera de librarse de palabras inútiles como esos taladros te acuerdas que hablábamos de los taladros el taladro que esa mamá le puso a la hija y que le destruyó el matrimonio al final la mejor manera de librarse de esos taladros es a través de la repetición de la palabra la repetición de la palabra es impresionante por ejemplo san agustín esa manera como él conecta tenía realmente la escritura aquí en su mente en su corazón cuál es cuál es el ideal el ideal es que cuando tengas que juzgar de una situación cuando tengas que evaluar una situación la primera palabra que venga a ti sea la palabra de Dios es decir que la palabra triunfa en ti ese es el ideal que lo primero que tú recuerdes sea la palabra de Dios y eso tiene muchísimo poder y eso tiene muchísimo poder san agustín y santa catalina de siena relacionan la memoria con el poder con el poder de Dios lo que tú recuerdas es lo que tiene poder sobre ti escribe eso que te conviene lo que tú recuerdas es lo que tiene poder sobre ti y lo que tú recuerdas más es lo que tiene mayor poder sobre ti cuando uno ha tenido buenos maestros buenos formadores como creo que es el caso de la mayor parte de nosotros o todos nosotros uno recuerda palabras de sus formadores uno recuerda ah yo me acuerdo que mi madre maestra por allá ya el siglo ya no se sabe que siglo será ese yo recuerdo que mi madre maestra nos decía son palabras entonces hay que recordar cultiva la memoria cultiva la memoria tengo entendido que en esta en esta provincia o por lo menos en estas casas de aquí de Estados Unidos rezan sobre todo en inglés pues entonces ponte en la tarea de aprender y aprender cada vez más de recordar y recordar cada vez más de modo que la palabra salga estés tan llena de la palabra que la palabra es la que sale y de esa manera la palabra te enseña cómo juzgar los acontecimientos es la palabra que llevas a todas partes esa palabra tiene entonces poder sobre ti la última dimensión que vamos a mencionar y luego revisaremos un poco las ventajas y desventajas de los distintos modos de comunicación la última palabra la última dimensión que vamos a examinar es la viralidad ¿qué queremos decir con viralidad? bueno la viralidad es un término relativamente reciente que indica que algo se extiende a muchas personas contagia a muchas personas la viralidad es algo así como la portabilidad colectiva algo que hace que sea recordado en muchas personas que sea recordado por muchos sea visto o oído por muchos a mí me impresiona que por ejemplo en YouTube hay algunos videos que han recibido más de mil millones de visualizaciones que impresión que cosa tan impresionante es viral sin embargo hay algo muy triste porque no se nos olvide que estamos en el tema de medios de comunicación hay algo muy triste y es que hay varias maneras de saber cuáles son por ejemplo en YouTube cuáles son los videos más vistos de todos los tiempos y usted mira los 10 primeros videos más vistos de todos los tiempos y todos tienen que ver con música y con o sea con canciones y tal vez alguno de comedia o cosas así parecidas eso no es no es muy bonito para no dice cosas muy bonitas de la especie humana que eso es lo más lo más viral que tenemos en internet pero en todo caso es de saber que la viralidad es una dimensión que tiene esto hoy por hoy lo más viral es la imagen la imagen es lo más viral tanto que muchos de los textos se vuelven famosos por las imágenes que les acompañan y a esos textos que se van repitiendo los llamamos los memes entonces ese es un meme algo que se va repitiendo algunos de ellos son supremamente chistosos son muy buenos otros son muy tiernos bueno en fin normalmente conectan con emociones ni más faltaba entonces la viralidad es también una una dimensión que tienen que tiene la comunicación bueno después de haber visto estas siete dimensiones en las cuales uno puede calificar los distintos elementos pues yo creo que es interesante ver cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen y yo quiero ser aquí muy descarado muy descarado para decirles que lo que más necesitamos es volver al texto eso es lo que más necesitamos y necesitamos volver más al texto por varias razones porque el texto es especialmente fuerte en la inteligibilidad y es especialmente fuerte en la portabilidad estas son las dos grandes fortalezas del texto la inteligibilidad ya lo dijimos antes son las ideas y luego la portabilidad inteligibilidad y portabilidad son las dos no sé dónde cayó hasta aquí gracias la inteligibilidad y la portabilidad son las dos grandes fortalezas del texto y eso eso es especialmente fuerte especialmente fuerte porque la inteligibilidad es como el esqueleto que te sostiene la inteligibilidad es la que crea convicciones la inteligibilidad es la que alimenta tus principios por eso necesitamos cultivar la inteligibilidad es decir las ideas las convicciones y en eso es fuerte el texto o sea yo quisiera no sé si estoy soñando mucho pero yo quisiera que como un fruto de esta jornada cada uno de nosotros hiciera el propósito de retomar su lectura como ya me decía una de las hermanas en la otra comunidad hay que retomar lectura ¿qué estás leyendo? ¿qué estás leyendo? las tres preguntas clásicas que hacía un sacerdote un sacerdote que era confesor en un seminario y él estaba acostumbrado pues a confesar seminaristas y sacerdotes entonces las tres preguntas que él siempre les hacía era en primer lugar ¿cómo está tu oración? la primera pregunta ¿cómo está tu oración? la segunda pregunta ¿cómo está tu confesión? o sea ¿cada cuánto te estás confesando? que eso siempre se lo preguntan a uno ¿cuándo te confesaste la última vez? y la tercera pregunta ¿qué estás leyendo? esas tres preguntas son fundamentales para nuestra vida interior para nuestra vida espiritual y es curioso porque ese padre que no era ningún anticuado gran confesor porque ese padre no preguntaba ¿qué películas viste últimamente? ni ¿cuál es la canción que más te ha gustado? sino él iba a la inteligibilidad y a la portabilidad entonces repito las tres preguntas porque son preguntas que le ayudan a uno a evaluarse primero ¿cómo está tu oración? segundo ¿cómo está tu confesión? o sea ¿con qué frecuencia y con qué calidad la confesión? y tercero ¿qué estás leyendo? y mucho me temo que algunos de nosotros por lo menos en algunas épocas tendríamos que decir pues yo leo el breviario leo algunas noticias leo los mensajes de texto que me manda la superiora ¿qué estás leyendo? ¿qué estás leyendo de fundamento? esto es muy importante el texto es especialmente fuerte en estas dos cosas última vez que repito las tres preguntas porque con esas tres preguntas se renueva y se fortalece mucho toda una comunidad ¿cómo está tu oración? ¿cómo está tu confesión? ¿qué estás leyendo? entonces que sea un propósito de esta jornada de formación que recuperemos a veces uno dice bueno pero es que no tengo mucho tiempo estoy muy cansado y entiendo algo de eso yo también a veces estoy muy cansado y a veces tengo muy poco tiempo pero pero conviene hacer el esfuerzo además hay un lema que tenemos en una comunidad laical que yo acompaño allá en Colombia que se llama familia espiritual y ese lema me fascina por si acaso te gusta y lo escribes si te gusta lo que no está en tu agenda o en tu horario no está en tu vida si tú no tienes un horario tuyo donde tú dices en tal horario voy a leer nunca vas a leer lo que no está en tu agenda no está en tu vida si no está scheduled si no está en tu agenda doesn't exist in your life will not be in your life entonces es muy importante es muy importante y es uno de los mensajes que quiero que recuperemos aquí el sonido que nos da el sonido el sonido es muy próximo a la oportunidad el sonido trae cercanía en unas personas más que en otras hay unos estudios muy interesantes sobre diferencias en el cerebro y en el comportamiento del hombre y de la mujer y una cosa que parece demostrada es que en general la mujer es mucho más sensible al oído y nosotros los varones somos bastante más sensibles a lo visual nosotros respondemos muchísimo a lo visual la mujer responde mucho al oído al escuchar entonces la palabra la palabra tiene una gran capacidad una gran capacidad para expresar cercanía tanto que dicen que cuando una persona está agonizando o está incluso en coma el último sentido que pierde es el oído y eso eso significa que nosotros podemos transmitir mucha presencia o sea tú piensa una cosa muy linda posiblemente tú eres una de las últimas personas que esos seres humanos que tú tienes cerca van a escuchar tú eres una de las últimas personas y no la última o sea tú piensa lo que vale tu voz no sé si lo habías pensado tu voz vale muchísimo porque a través de tu voz tú estás expresando presencia a través de tu voz tú estás expresando cercanía y muchas veces es esa cercanía es esa presencia la que ayuda a sosegar la que ayuda a calmar además hay algo que tiene yo me imagino que como uno tiene tanta cercanía con la mamá hay algo que tiene la voz de la mujer pues estoy hablando aquí en primer lugar a un grupo de religiosas hay algo que tiene la voz de la mujer porque mira esto que es me parece como interesante recordar mi papá se fue deteriorando en su salud de muchas maneras él murió de algo más de 88 años tenía varias cosas complejas tenía deficiencia renal tenía problemas de azúcar bueno todas estas cosas él estaba muy deteriorado y tenía una cantidad de limitaciones a veces tenía limitaciones en la dieta a veces tenía limitaciones en los líquidos a mí eso me parecía lo más cruel cuando una persona tiene una deficiencia renal severa eso lo aprendí yo no puede tomar toda el agua que quisiera porque los riñones no pueden procesar eso y lo que va a hacer la persona es que va a empezar a acumular ese líquido que le va a hacer daño donde quiera que lo acumule en el cuerpo a mí eso me parecía supremamente cruel mi papá no podía beber toda el agua que él quisiera entonces a veces tenía una cierta sensación de sed no es que se fuera a morir de eso pero tenía sensación de sed y no podía tomar toda el agua que quería entonces la vida se le volvió muy difícil a mi papá la vida se le volvió muy compleja porque cuando hay tanto deterioro de la salud se escucha muchas veces la palabra no no puedes comer esto no puedes hacer esto no puedes no 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 eso a la vez tiene una repercusión en la psicología de la persona la persona fácilmente se vuelve irritable se vuelve difícil de tratar intenta hacer estrategias hoy me da una ternura a veces casi me conmueve hasta las lágrimas que mi papá se volvía como un niño a veces diciendo mentiritas o diciéndose mentiritas él y uno dice ay Dios mío como es verdad que damos toda la vuelta y volvemos a ser niños que impresión tan grande bueno pero les estoy contando todo esto por el poder de la voz resulta que varias de las personas que más nos ayudaron con mi papá fueron mujeres es que sucede que mi papá no tuvo hijas entonces todos nosotros varones mi cuñada él vivía en casa de mi hermano menor y la cuñada mi cuñada fue muy importante muy importante Dios la bendiga pero luego había personas de este grupo que les cuento de familia espiritual había personas de familia espiritual que ya uno finalmente terminaba era riéndose porque a veces nosotros los hijos le decíamos a él nosotros le decíamos mira acuérdate que no puedes comer tal cosa uno trata de ser lo más cariñoso posible a veces no nos hacía caso a nosotros los hijos pero entonces llegaba otra persona mujer y le hablaba con el cariñito y con todo eso y si le hacía caso entonces yo decía no valió ser hijo no valió le hacía más caso a personas de la comunidad a veces a señoras o a veces a por ejemplo con mi sobrina nieta de él con mi sobrina él se daba unas conversadas larguísimas ¿con qué te quiero decir con esto? piensa que tú tienes una herramienta muy poderosa en tu voz tu voz es una herramienta muy poderosa la voz que se escucha la voz que dialoga la voz que transmite tú tienes una herramienta muy poderosa y tú puedes hablar y tu palabra puede hacerle muchísimo bien en la persuasión sobre todo porque pensando en el apostolado de ustedes ustedes tienen a las personas muchas veces en la condición de vulnerabilidad y la vulnerabilidad suele ir unida a la apertura la persona abre más su corazón cuando se siente más vulnerable entonces Dios mío ustedes tienen oportunidades no son fáciles pero ustedes son mujeres ustedes tienen una voz que tiene una capacidad muy grande de penetrar a mí mismo me pasaba una cosa con mi mamá cuando yo estaba en Irlanda ella seguía obviamente viviendo en Colombia y esto lo he contado varias veces a veces yo la llamaba más que por teléfono por este sistema que era popular en ese tiempo Skype Skype sí que existiendo pero ya está muy disminuido entonces hablaba por Skype con ella y a veces yo la escuchaba y no estábamos hablando nada trascendente ni sentimental oye y se me salían las lágrimas y yo decía pero ¿por qué estoy llorando? ¿qué cosa tan ridícula? estaba pero era simplemente la voz de mi mamá no era que me estuviera diciendo nada emotivo ni que me dijera ay hijo me haces falta no si me hubiera dicho eso no sé qué me hubiera pasado ella no me estaba diciendo nada sentimental me estaba contando ahí las cosas de la casa lo que pasa en una casa pero es lo que te quiero decir con el poder de la voz la voz tiene un poder muy grande la voz se escurre profundamente en el corazón y es muy bueno que tú sepas que tienes una herramienta a very powerful tool you have in your voice tienes una herramienta muy poderosa en tu voz aprende a utilizarla y aprendamos a que nuestra voz puede hacer puede hacer una obra en las demás personas entonces la voz conecta especialmente con la oportunidad porque hace presencia la voz conecta con la oportunidad esa palabra que se dice no todo el mundo es igualmente sensible a la voz femenina a veces hay personas que son más sensibles a la voz masculina eso también sucede porque también me ha pasado a mí entonces hay gente que se toma muy en serio aquello de que los sacerdotes somos como padres espirituales y eso pues también tiene una importancia la imagen la imagen es especialmente fuerte en la viralidad y en la emoción entonces mira vamos a poner aquí porque es que este cuadro toca acabarlo hay que terminarlo entonces en el texto donde dice texto ponemos un asterisco rojo este asterisco rojo conecta con las flechitas rojas en la voz ponemos un asterisco negro en la voz y en el sonido ponemos un asterisco negro y este asterisco negro conecta con la oportunidad y en la imagen utilizamos el otro color que tenemos aquí que es este color azul la imagen la imagen conecta con la viralidad y cuál fue el otro que dijimos y la emoción en las otras cosas en las otras dimensiones pues eso está muy repartido ¿no? pero la el texto es especialmente fuerte en la inteligibilidad y en la portabilidad la voz es especialmente fuerte en la oportunidad hagan de su voz un instrumento precioso yo quiero insistirles en esto porque a mí me impacta mucho pensar que ustedes son de las últimas voces que van a oír varios seres humanos y el bien que ustedes pueden hacer con sus palabras con sus voces es maravilloso pues lo sé por lo que les cuento de mi papá eso es real y luego la imagen tiene un poder especial en la emoción y en la viralidad en las otras dos en la recordación y en la aplicabilidad pues está como más repartido bueno terminamos ahí esta reflexión sobre la comunicación en la en nuestra siguiente conferencia vamos a hablar sobre vamos a hablar específicamente sobre lo que tiene que ver con redes sociales especialmente nos van a interesar o nos va a interesar el tema del algoritmo qué significa este tema del algoritmo cómo utilizarlo a nuestro favor qué tipo de servicios nos pueden prestar entonces nos vamos a dedicar completamente a redes sociales en nuestra siguiente conferencia recuerden por favor las preguntas que van escribiendo porque esas preguntas que ustedes van escribiendo a lo largo del día son las que enriquecen la mesa redonda con la que cerramos la jornada gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como en el espíritu y al espíritu con los signos los signos amén amén y al espíritu y al espíritu y al espíritu